Porque habían personas que habían ido a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco con varios elementos lo habían despojado de una pasola. ¿Una pasola? Una pasola. General, yo creo que cuando las personas en casa que estén viendo la entrevista digan por una pasola, por una pasola se monta un retén de esa índole. Cuando se alerta, habían otras denuncias en el día, se pensaba que era, o habían dado la alerta que una banda de atracadores estaba quitando pasolas en Bonao. Puede proceder el retén, lo que no procede es el uso desproporcional de esa fuerza que se actuó, como tú bien dices. No había una alerta de una pérdida de una vida, o asaltaron un banco, o secuestraron a una persona, por ejemplo. Simplemente un retén, verificar. Según explica el director de la Policía Nacional, todo lo que ocurrió en la tragedia de Villa Altagracia tuvo como motivo una pasola. Pero como bien indica Alicia Ortega, eso es algo muy difícil, por no decir imposible de tragar o creer. Y precisamente tragar en seco, por parte del director de la policía, fue lo que nos reveló a todos de que esa versión puede ser cualquier cosa menos real. A continuación, en este capítulo de Impolíticamente Correcto, vamos a analizar el lenguaje corporal. La reacción del director de la Policía Nacional en los momentos cumbres de esa entrevista, si se quiere hasta histórica, porque son, digamos, los elementos más reveladores de lo que en verdad se está ocultando detrás de todo este hecho tan bochornoso y que tiene indignada a toda República Dominicana. En la narración de la desgracia que hace el director de la Policía Nacional, se deja implícito que este funcionario sabía o más bien intuía la magnitud de lo que venía, porque le dice al director de investigación de que no toca absolutamente nada y que le dé participación inmediata al Ministerio Público. Esto revela de que el director de la policía no quería que ocurriese nada a posteriori que pudiese dar la interpretación de que la policía como tal estaba encubriendo cosas. Pero veámoslo o escuchémoslo de sus propias palabras. Teníamos unas personas heridas inicialmente, que abordaban un vehículo, se hablaba de cuatro personas, dentro de ellas había una tercera que estaba herida. Inmediatamente pusimos en alerta, como le dije, llamé al director de investigación de criminales para que se apoderara directamente él de la investigación y que no hiciera ningún tipo de diligencia sin el acompañamiento del Ministerio Público. Ahora, yo quiero que ustedes vean en esta franja la reacción, el lenguaje corporal del jefe de la policía cuando Alicia Ortega le recrimina el hecho en sí. Él dice o admite que todos los protocolos se violaron y de que no hay excusa. Pero quiero que ustedes se fijen en la forma en que él moviliza las manos hacia su uniforme en el momento que Alicia Ortega comienza a describirle el hecho en sí. Véalo por usted mismo. Abrir fuego sin mediar palabras, buscando ese vehículo tan metódicamente qué robos habían cometido, algún asesinato, a cuántas personas habían herido, qué tipo de atraco. Estamos hablando de sumas multimillonarias. O sea, porque los familiares y el mismo testigo dice que sin mediar palabras abrieron fuego. Alicia, todos los protocolos de actuación se violaron. No hay excusas. Es un hecho, como siempre he dicho, no debió ocurrir. Eso simplemente nos deja la impresión de que el jefe o director de la policía se sentía simplemente acorralado. Pero acorralado quizás ante una realidad que él quiere ocultar, pero que no deja de abrumarlo. Ahora, vamos a responder una pregunta muy rápido en este análisis. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y es evidente que la respuesta no la tiene el director de la policía, no la tiene Alicia Ortega, pero sí la tiene uno de los sobrevivientes al suceso. Escuchemos a uno de los testigos cuando narra el momento en que comenzó el tiroteo. Todo el mundo le ha dolido. Ellos no hacen así que nos detengamos y apuntándonos. Y cuando el chofer se para, comienzan los tiros. Ellos nos piden que bajen los cristales, nos preguntan de dónde venimos, de dónde vamos nada. Comenzaron a disparar. Pero todos los tiros fue parado, de detenido, de enfrente. Cuando pararon, pude ver que el amigo mío que iba adelante comenzó a botar sangre por ahí. El cuello. El cuello. Luego parece que al él desmayase, como que aceleró el carro un poco. El carro se metió como, no sé, se cruzó. El plan fue que cuando el carro comenzó a moverse, volvieron a disparar de nuevo. Ahí fue que yo sentí que me vieron ahí. Uno de los sobrevivientes dice que el tiroteo comenzó cuando el vehículo se paró. Este hecho es un indicio, señores, de que se trataba de una emboscada. Es decir, el vehículo se para a raíz del retén. Y los oficiales, en vez de indagar o preguntar si tienen documentos que les permita estar, digamos, de tránsito después del toque de quiebra, en caso de que la hora a la que haya ocurrido eso sea después de las 12 de la medianoche, ¿no? Pero, de todas maneras, en vez de indagar, lo que hacen es que comienzan a disparar. ¿Y por qué comienzan a disparar? Por algo muy simple, señores, porque creen estar ante el vehículo que ellos querían capturar o a los elementos a los cuales ellos querían darle el tumbe. Por esa razón, disparan e inmediatamente logran hacer que el vehículo se pare. Por eso es vital el testimonio de uno de los sobrevivientes cuando indica que el tiroteo comenzó después de que el vehículo se paró, porque eso es un indicio de que ellos estaban esperando a ese vehículo o el que ellos creían que era para proceder con lo que luego hicieron. No entorpecer esa parte tan interna y tan cercana de la investigación. Yo le pregunto porque familiares de esos agentes han dicho a la prensa en entrevista que ellos recibieron una orden. Y entonces ahí viene de quién recibieron esa orden. Eso lo dará la investigación. Pueden estar seguros que si hay todo el tema de la responsabilidad interna de superiores, de los miembros que actuaron directamente, eso será debidamente clarecido. Señores, el director de la policía parece que cree como que somos estúpidos. Y me disculpa, general, no es mi intención, pero caramba. Porque qué tan difícil es establecer en una investigación quién dio la orden si es que esa orden se dio a través de un celular. Nada más fácil que tomar los smartphones de los seis individuos que estaban en eso y chequearlos uno por uno. Pero peor aún, se supone que la policía tiene un mecanismo de comunicación interno que es independiente a los celulares individuales de cada una de esas personas. Es decir, una de dos. O investigamos los seis celulares o investigamos simplemente el mecanismo de información que tiene la policía para determinar de dónde vino la orden. En todo caso, aún siendo de boca que se haya dado esa orden, cualquiera de esos seis oficiales o todos a una podían decir la orden vino de fulano. Es un mito que haya que hacer una investigación tan rigurosa para descubrir quién dio esa orden. Lo cual nos lleva a la conclusión, y me temo que inequívoca, de que el director de la policía está encubriendo a alguien y lo está haciendo a plena lucidez de conciencia. Ahora bien, yo quiero que usted se deleite junto a mí viendo el prontuario que tenía el coronel de quien se presupone que dio la orden, que es el coronel César Mariñez Lora. Escuchen esto, señores. Aquí villan los jóvenes. Se dio un caso hace un año y pico en Guaranito que el señor Mariñez fue él mismo y acabó con la vida de dos jovencitos de 16, 17 años. Pero como son de familia pobre, que no tienen quien lo defiendan, ni quien habla, y la gente con un miedo a la policía, nadie trajo la denuncia a la fiscalía. Ricardo Sánchez, integrante de la iglesia El Nazareno de Villa Altagracia, asegura que las denuncias en contra del coronel nunca surtieron efecto. Ahora, señores, hemos llegado al punto revelador de este corte. El momento en el cual el director de la policía, sin manejarse a sí mismo o sin poder hacerlo, nos revela a todos nosotros lo que en verdad está ocurriendo aquí. Yo quiero que ustedes vean, al igual que yo, la reacción del general Eduard Sánchez cuando Alicia Ortega le presenta un video del momento en que llega la patrulla, es decir, la camioneta y las dos motocicletas en las que iban parte de esos seis policías a comenzar el suso dicho retén. Vamos a ver primero su reacción. Véanla muy bien, segundo a segundo, porque luego viene el análisis, el microanálisis más bien, que revela de qué se trató todo esto. Le quiero mostrar un video de la forma metódica en que se instala ese retén, un video que hemos conseguido. Un video captado por una cámara de seguridad recoge el momento en que una camioneta de la policía llega y se estaciona de forma perpendicular a la autopista, como si esperara a alguien. Un minuto después llegan dos motores, de ella descienden varios agentes y de inmediato se colocan en medio de la calle. Se estacionan de forma muy metódica, como si estuvieran esperando a alguien muy específico. Y le pregunto, porque usted sabe que se ha comentado que pudiera haberse tratado de un tumbe. Señores, estamos ante el momento más genuino y verdadero de las declaraciones del director de la policía. Esa reacción que él hizo ahí de sorpresa es algo, por así decir, sincero. ¿Y qué significa esa reacción, verás, en medio de un cuadro en el cual él está tratando de ocultar algo? Significa una de dos. O que no tenía conocimiento de ese video y fue tomado por sorpresa. O significa algo peor, más grave y sensible, que es básicamente que la persona que él está ocultando, por la razón que solo sabrán ellos dos, le ocultó la versión, por así decir, verídica de lo que en verdad ocurrió. Pero, porque ese director de la policía que está reaccionando a ese video es una persona que está recibiendo el impacto de algo que él desconocía. Es alguien que ha sido tomado fuera de base. Yo quiero que ustedes vean el video otra vez, brevemente, para que ustedes vean la reacción de sorpresa del director de la policía. Y vamos a colocar esos cinco o seis segundos en los cuales él se echa hacia atrás porque está frente a algo que él desconocía y, por lo tanto, no esperaba. Ententes que de inmediato se colocan en medio de la calle. Señores, el director de la policía, amén de que no se le pueda, por así decir, pasar un paño de agua tibia, como se dice por ahí. Pero me parece a mí que la versión que él está pretendiendo ocultar es una versión que no ocurrió. O al menos la persona que él está encubriendo le contó otra cosa y ese video demostró otra. Porque nos parece que es como dice Alicia Ortega. Se ve como una intencionalidad en la manera que llega a la camioneta y se parquea. Y luego llegan las dos motocicletas. Estaban esperando a alguien. De eso no podemos tener duda. Ahora, otro momento muy incriminador y podría parecer hasta irónico, tratándose del director de la policía, es cuando se le pregunta por el coronel. Fíjense en la manera que él gesticula con las manos en su pierna cuando Alicia Ortega lo aborda sobre el coronel. Un coronel que tiene no solo esa suspensión, sino otras también, en su hoja de vida siga en la institución. La lectura que le doy a esa reacción del general, la manera en que él se palmea las piernas con las manos, es como de, bueno, llegamos al punto que me temía. Llegamos al punto más dificultoso, por así decir, de toda esta historia. Y esa reacción yo la vinculo directamente entonces con la versión de que se está tratando de ocultar al coronel. Pero es algo que a modo especulativo lo establezco yo. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿cuál es el poder que tiene el coronel que obliga al director de la policía a irse en contra de la lógica de lo natural? Es decir, cuando un individuo dentro de una especie ve amenazada su existencia biológica o social, hace cualquier cosa para zafarse de eso. Más nunca se sacrifica por el otro, que es el que originó esa situación que compromete su existencia misma. Es por eso que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el poder del coronel que lleva a que el jefe o director de la policía tenga que incurrir en esto? Una lectura que nos queda de este hecho es quizás la más preocupante de todas, señores. Esta tragedia de Villa Altagracia puede culminar en una crisis de inestabilidad social en República Dominicana. Y digo esto porque ahora mismo la policía está en las calles, pero está a modo de defensa. La policía está en baja porque temen oficial tras oficial que cualquier conducta de sus miembros pueda desencadenar en otro hecho que arrastre a un nuevo escándalo. Por lo tanto, la policía anda con las manos atadas. Eso significa que por más inoperante que haya sido la policía hasta el pasado reciente, ahora lo será mucho más. Porque lo que va a ocurrir es que los delincuentes de abajo, los de mediano peldaño y los de arriba, a sabiendas de que la policía está de manos atadas, ¿saben ustedes qué van a hacer? Van a delinquir mucho más porque saben que esa policía está a la defensiva, porque saben que esa policía anda evitando roces y anda en eso porque no quieren más problemas. Y ese es el contexto que van a aprovechar los antisociales para hacer su agosto. Es por eso que planteo que esto nos va a arrastrar a una crisis de inestabilidad social y en los próximos días, lamentablemente, seremos testigos de cómo va a aumentar, a incrementar la delincuencia en nuestras calles. Ahora bien, tenemos que no solo felicitar a Alicia Ortega por esta gran entrevista, sino también porque a quienes debatían quién era mejor comunicadora de Alicia Ortega o Nuria Piera, ya a mí en lo particular no me queda la menor duda de que Alicia Ortega le lleva la milla a Nuria Piera. ¿Por qué razón? Por algo muy simple. Alicia maneja el arte de sentar a un entrevistado, dejarlo hablar y llevarlo al punto en el cual él mismo va a producir la noticia gracias al experticio que ella tiene precisamente para propiciar eso. Es decir, en las entrevistas de Alicia Ortega, quien da la noticia es el entrevistado, como tiene que ser, porque se supone que tú lo llevas allí para sacarle una materia prima que él tiene, porque es el testigo o el experto en el tema. Pero en el caso de Nuria ocurre todo lo contrario. Nuria siendo una persona allí y el show, la noticia lo hace ella, porque no deja hablar, no deja respirar al entrevistado y la gente se entretiene con las reacciones en cadena de Nuria Piera ante cualquier mínima palabra que ella entienda que no encaja. Es decir, Nuria monta un show ella con sus reacciones, mientras que Alicia Ortega monta todo su contenido sobre la base de lo que ella le saca al entrevistado. Y para llegar a ese punto, usted tiene que tener precisamente un manejo más complejo de la comunicación. Porque nada más simple de que si yo tengo algunos dotes historiónicos, montar un show en base a mí mismo, que es lo que hace Nuria. Pero Alicia Ortega monta todo eso sobre la base de sacarle contenido al entrevistado. Y esta última entrega con el director de la policía nos demostró eso, que Alicia puede sacarle mucho más que Nuria a sus entrevistados. Zanjado con esto el debate de quién es mejor y más completa, de Nuria o Alicia. Es evidente, reitero, que Alicia Ortega le lleva la milla. ¡Suscríbete al canal!